escuche atentamente a davidon19 y evite a eSportinigang no es que sea una mejora de locos, pero está muy bien por ejemplo en el tema piqué, la verdad, ahora ya se puede usar bueno, vamos a ver las cartas un poquito, las tenemos por aquí como veis, Cristiano Ronaldo la han puesto, como hemos dicho, 83 de ritmo a piqué también 83 de ritmo, cuidado, una mejora muy buena 88 en defensa, 87 de físico, lo he dicho, una carta abusable y ojito a checo con 89 de ritmo no sé cómo irá, porque ya sabéis que Haaland este año es una carta que ha sorprendido y que es un poquito así, toronco y tal y al final se movía bien, pues a lo mejor checo habrá que verle luego la mejor carta para mí, Fekir, qué locura 85-85, ritmo y tiro, regular luego tenemos aquí a Calvin Phillips, tenemos aquí a Bonucci, Jesús Navas por fin esa subida a un lateral que necesitábamos aunque realmente la carta es muy parecida en tema stats ya a Marco Llorente pues si Marco Llorente le pongo en el lateral, se queda algo así bueno, sería más físico Llorente, pero menos defensa pero bueno, eso con sombra se arregla luego tenemos aquí al señor Zaja, tenemos a Herrera, Godfrey, Frankowski y Aurelio Buta, que yo pensaba que digo, a lo mejor esta carta será en SBC o algo porque no sabía, no estaba ahí filtrada y que me quedé como diciendo uy, este Aurelio, ¿dónde está? pues Aurelio también está en sobres, ¿vale? estas cartas de aquí en sobres ahora vamos con el tema de las cartas de SBC y objetivos que ya voy directamente a por una de objetivos porque me parece muy interesante, que es esta de aquí, chicos Paulinho, chavales Paulinho, 4 de skills 3 de pena mala, 93 de ritmo 84 de tiro muy interesante y lo bueno de esta carta es esto que se puede usar de este tema izquierdo, obviamente porque es MI y de MCO madre mía, esta carta de MCO tiene que ser muy buena, chicos y lo bueno es que es gratuita, ¿vale? ¿cómo se consigue? muy fácil os vais aquí a objetivos, chavales os metéis por aquí y lo tenéis en la parte de objetivos en la parte de asalto de rompereglas, ¿vale? como veis hay que hacerlo todo en un modo de juego amistoso que se llama asalto de rompereglas ¿qué hay que hacer? asistir en 6 goles con centros ¿vale? marcar 7 goles con jugadores brasileños luego marca y asiste con jugadores de la Bundesliga en 7 partidos distintos yo creo que si os pilláis a Paulinho normal mejor para hacerlo, digo yo o algún brasileño de la Bundesliga más fácil y al último sería ganar 3 partidos con un mínimo de 3 jugadores brasileños digo, brasileños de la Bundesliga, perdón 3 de la Bundesliga ah, y mínimo 3 brasileños también en el 11, ¿vale? así que lo que he dicho si te pillas a Paulinho la carta normal pues también te sirve, ¿vale? y obviamente si te haces una Bundesliga contra el brasileño súper fácil los requisitos es lo siguiente, ¿vale? los requisitos serían asalto de rompereglas nos piden 3 club como mínimo país el mínimo 3 y cedido máximo 1 realmente no hay tanto requisito es bastante fácil de hacer yo si eso me lo quitaré seguramente esta noche o mañana con la calma ¿vale? aparte de Paulinho también he metido aquí en objetivos esto de aquí que se llama escapada de rompereglas ¿vale? que se hace en squad battle o rival ¿vale? súper fácil tienes que asistir en 5 goles con centros con 3 jugadores de la Bundesliga en el 11 luego marcar un gol por partido en 3 partidos distintos de squad battle o rival también con 3 de la serie en este caso aquí jugar 6 partidos de rival o squad battle con 3 de la liga y marcar en 6 goles con jugadores con calificación mínimo de tiro 78 ¿vale? y también que haya 3 de la premia y si consigues todo esto aparte de los sobres que hay aquí que es un sobre de jugadores únicos 80 que está muy bien el sobre cuidado otro jugador único más 80 dos jugadores únicos y un sobre de jugador 78 único te dan un sobre de más 83 ¿vale? así que hay que hacerlo chicos y bueno pues ya está chicos lo que es la parte de objetivos nos la quitamos porque ya no hay ninguna cosa más así que no haya visto yo creo que no ya estaba ayer y tal así que nada vamos a SBC chicos y en SBC tenemos pues obviamente la primera carta romper regla que se llama Romain Faire o Faire yo no sé cómo se pronuncia pero bueno ahí está Romain Faire tengo que decir que yo he visto esta carta te lo juro y es como si fuera un Fekir Flashback tío a lo mejor me he fumado tremendo Macrile pero me recuerda a Fekir cuando estaba en su época del Lyon este tipo de stats la forma donde puede jugar es como un Fekir Fekir Baby yo que sé Fekir Flashback porque fijaros este Faire puede jugar de MCO y de extremo derecho ¿vale? tiene 4 de skill 3 de perna mala alto en ataque el zurdo no sé me mola me mola no es mala carta ¿vale? y piden lo siguiente piden plantilla 83 con un if y plantilla de 84 con meter 2 cartas de 85 de valoración ahí sí que toca un poco las narices pero bueno tampoco es tan caro la verdad esta carta así que ya depende si te entra tu plantilla y tal yo lo veo una buena carta para mí pues sí merece la pena no está mal no está nada mal hoy a día ya sabéis que estas cartas no suben de media y nada estas cartas se quedan como están y punto pero no está mal esta carta tengo que decirlo ¿merece la pena? para mí sí lo veo bastante bien y bueno aparte de este firebreath también salió ayer yo a un Mario que salió a las 8 por eso no lo pude grabar porque ya había salido y bueno la carta realmente a mí es que no me llama mucho aunque suba el Benfica de media y tal pues como que sinceramente no le veo ni de MCD ni de MCO lo veo muy flojita esta carta chavales estima 3 de pierna mala piden 2 plantillas 82-84 con un id para mí no merece la pena hacerme este jogo Mario yo sinceramente esta carta como que no lo veo y bueno aparte de estos dos bichos han sacado este SBC diario desafío de principiante me van a dar una carta más 75 intransferible que es lo malo pero bueno vamos a hacerlo porque es bastante fácil realmente nos pide lo siguiente como veis hay aquí bastante juegos tapados que son todos de Francia de la liga francesa nos piden países máximo 4 de un club máximo 4 platas mínimo 2 jugadores único mínimo 1 y química total 18 que he hecho yo puesto franceses así si miras la posición realmente con que tengas 3 jugadores franceses en su posición llegas a la química de sobra vale al final aquí la sonora está poniendo aquí un montón de huecos que te da la química yo lo he hecho con franceses pero podéis hacerlo con más ligas si queréis hacerlo con españoles pues con españoles pero realmente es súper fácil vale pues venga lo entregamos chicos jugador único más 75 ahí está y vamos a ver que nos sale chicos por cierto vamos también a recoger un sobre que tengo un mega sobre ahí en objetivos que es muy muy interesante vamos para allá vamos a recogerlo lo tengo por aquí que me ha salido antes el aviso ahí está mega sobre vale a ver que nos sale chavales vamos para allá tenemos sobre más 75 y tenemos mega sobre vamos a ver que nos sale le damos en 3 2 1 vamos para allá a ver que tal el sobre del SBC pues ni panel chicos ni panel central francés todivo bueno pues todivo no sé si lo tengo rep pero bueno lo guardamos flojillo flojillo y ahora si el mega sobre que nos dan ojo un más 82 asegurado vamos a ver que pasa a ver ojo argentino central romero bueno no está mal pero a ver yo en mi equipo como que ya no entra ya no entra locatelis abanier chucuece bueno ah por cierto antes de acabar si queréis os sigo mi plantilla que me parece una locura chicos como veis antes tenía casi que tenía 600k vendía marquisio tal pues miradle fichaje que hemos hecho chicos y no es esta plantilla obviamente esto era para el SBC es es que es una locura me encanta la plantilla como ha quedado tío 3 2 1 equipazo chicos equipazo mira quien está aquí arriba Mbappé lo he pillado en 1.270.000 no sé si bajará más yo creo que ese precio para mí es bastante razonable es Mbappé chicos que va volando le he probado solamente 2 partitos 6 goles o sea va con va con la tula afuera tal cual así que nada chavales ahí está mi fichaje y jugaré con este futchambio con este equipo que está bastante bien y a ver que tasión nos da a lo mejor se nos da peor que el otro futchambio no puede ser en vez de 14 victorias a lo mejor llego a 11 y doy pena posible pues nada chicos dejamos por aquí el vídeo si os ha gustado dejar un likeazo suscribiros activa la campanita para no perder más vídeos y nos vemos en la próxima chavales adiós